Hey que perrosa como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo los fichajes se siguen moviendo en la liga mx a sólo un par de semanas de que arranque el torneo es por eso que el día de hoy te traigo los fichajes y rumores de la apertura 2023 de la liga mx los fichajes que verás a continuación son del día de ayer y todo el día de hoy una gran parte del día de hoy así que si es la primera vez que miras uno de nuestros vídeos te invitamos a que te suscribas al canal y que nos regales también un like para que el vídeo llegue a más personas sin más que decir vamos a comenzar con este vídeo los cañoneros tiene nuevo fichaje oficial se trata del delantero luis amarilla quien llega procedente desde el minnesota united de la mls así lo hizo saber el club mediante un vídeo a través de sus redes sociales el paraguayo de 27 años ya es conocido por el técnico resalvo que dirige actualmente al mazatlán ya que coincidieron como rivales en ecuador donde el delantero fue campeón de goleo con la universidad católica de quito amarilla cuenta con más de 50 goles en más de 160 partidos como profesional en el club de libertad y sol de américa de paraguay vélez de argentina y universidad católica también se coronó campeón de la supercopa en el equipo liga universitaria de quito firma por cuatro años de contrato y será hasta esta semana entrante que se integre a la pretemporada junto con los fichajes de josé madueña hugo gonzález y alan medina los solos del tijuana acaban de hacer oficial la llegada del mexicano fernando madrigal quien viene procedente desde el necaxa el centrocampista de 31 años se une al paraguayo carlos gonzález como nuevo refuerzo del equipo de miguel el piojo herrera fernando surgió de las fuerzas básicas de león pero debutó profesionalmente con los tuzos del pachuca jugó la temporada pasada en necaxa pero tiene un amplio recorrido en su carrera que incluye además de los rayos al querétaro américa atlético de san luis mineros pachuca y alebrijes de oaxaca se caracteriza por ser un jugador con buen manejo de balón con presencia en la media cancha y que sabe sumarse al ataque llega como transferencia definitiva luego de haber perdido la titularidad con luis ángel malagón ahora óscar jiménez podría quedarse con el américa por lo menos para la apertura 2023 esto según información de tv azteca tras la salida de ochoa con el salernitana jiménez se quedó en la portería pero tras varios errores malagón se adueñaría de la meta ya que disputó la liguilla con las águilas a pesar de que aún tiene contrato ya se hablaba de que le estaban buscando acomodo en otro equipo pero tal parece que se quedará debido a que malagón no podrá disputar los primeros partidos de la apertura 2023 al estar convocado con la selección mexicana para disputar la copa oro y jiménez sería el arquero titular de la américa al menos en las primeras tres fechas del torneo por ahora óscar jiménez se entrena con el resto de sus compañeros preparándose para el arranque de la apertura 2023 la directiva del cruz azul ha tomado la decisión de rescindir el contrato de rafael vaca con lo cual uno de los jugadores que más tiempo ha pasado en la institución tendrá que seguir su carrera en otro equipo según información de espn después de varias semanas en busca de que otro equipo absorbiera los últimos seis meses de contrato de vaca con el cruz azul la directiva optará por llegar a un acuerdo con el jugador y su representante para terminar de forma anticipada la relación entre ambas partes recientemente en una entrevista que se le hizo al guardameta del cruz azul jesús corona adelantaba que el mediocampista de 34 años rafa vaca ya no pertenecía al club hay jugadores que llevan bastantes años en el equipo que siempre han sido entregados comprometidos como cata domínguez vaca también y ya no pertenece al club después de lo dicho por corona ahora la misma directiva confirma la salida del futbolista aunque hasta el momento no hay ningún comunicado oficial vaca llegó a la fila del hidalgo proveniente de san jose earthquake ha jugado en los últimos 10 años de su carrera con cruz azul donde conquistó la ansiosa novena estrella con el equipo así como títulos de copa mx conca champions league scop y campeón de campeones un delantero senegalés estuvo en la mira de la máquina cementera se trata de valle de acné quien milita actualmente en el fútbol de turquilla pero los esfuerzos fueron rechazados por el mismo jugador según reportes del diario az y del periodista nahuel ferreira hubo consultas pero sin ningún avance el jugador senegalés avisó que tiene como prioridad seguir en europa actualmente mantiene negociaciones para quedarse a jugar a sus 31 años de acné ha estado en nada menos que tres equipos en ocho diferentes países obviamente la carta de derechos es de su propiedad junto con el grupo de promotores quien lo maneja de acné jugó la última temporada en el fútbol turco con el fight donde logró anotar 23 goles en 33 partidos otra baja podría llegar a la pandilla con información de fox sport rayados está cerca de confirmar la segunda baja de cara al siguiente torneo se trata del argentino maximiliano mesa un elemento que ha sido clave para el cuadro de la sultana del norte desde su llegada en enero del 2019 el extremo derecho de 30 años lleva cuatro años en la institución albiazul suma casi 200 encuentros y 29 goles en caso de que la directiva de rayados y mesa no lleguen a un acuerdo ésta se convertiría en la segunda baja de cara a la apertura 2023 algunos reportes indican que el jugador y la directiva están lejos de llegar a un acuerdo para un nuevo vínculo para poder extender el contrato mesa estaría solicitando más dinero y bonos sin embargo el club regio montano no estará dispuesto a cumplir con estas exigencias y se estaría preparando para la salida del club en la liga de expansión también se están reforzando y se rumora de la posible llegada de rumen zambuesa quien fue figura en el américa y tuluca hace un par de años esta vez regresaría al fútbol mexicano pero no en primera división ya que de acuerdo al periodista nahuel ferreira dos clubes de la liga de expansión están interesados en adquirir sus servicios hasta el momento no se ha dado conocer cuáles serían esos clubes zambuesa dejó la liga mx hace un par de meses ya que decidió fichar con el sd maipú de la segunda división de argentina el problema con este fichaje es que el futbolista de 39 años de edad no tendría planes de dejar a argentina al menos hasta finales del año pues en apariencia quiere cumplir con su contrato por lo que a menos de que hubiera una gran oferta la cual no hay información podría cambiar de situación ruben zambuesa defendió múltiples camisetas en la liga mx ya que estuvo en las filas de pumas tecos américa toluca león pachuca y atlético de san luis donde después emigró a su natal argentina pero en las próximas semanas podría haber información nueva sobre su situación los pumas siguen reforzando ser de cara a la apertura 2023 el turco mohamed aún no está contento con su plantilla por lo que busca más opciones y entre ellas están dos jugadores de cruz azul el primero se trata del delantero chileno iván morales quien aún tiene contrato vigente con la máquina el jugador no tuvo cabida en el equipo que dirige ricardo el tuca ferretti por lo que la directiva celeste estaría buscando un nuevo plantel para el ofensivo el segundo se trata del delantero ecuatoriano michel estrada quien se encuentra actualmente libre luego de su paso por la máquina y que su participación quedó de ver con el conjunto cementero cabe señalar que morales no hizo la pretemporada con el equipo por lo que entrenó en las instalaciones de la noria junto con la sub 20 a pesar de no conocer su próximo equipo ambos jugadores se perfilan como opciones para fortalecer el plantel auria azul sin embargo sólo uno de ellos podría vestir la camiseta del equipo universitario como se los habíamos adelantado el colombiano dubán vergara es nuevo refuerzo del club santo laguna quien mediante redes sociales se confirmó de manera oficial su llegada al equipo el extremo izquierdo de 26 años llega procedente de rayos de monterrey y estará prestado por un año con opción a compra pero gente esto ha sido todo referente a fichajes y rumores de la liga mx si quieres enterarte de más fichajes que estés subiendo en el resto de la semana te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.